Violeta Mangriñán abandona Supervivientes 2019 La estronista debe dejar la isla de Honduras porque debe, resolver un asunto pendiente en Madrid. Al parecer, la joven regresará nuevamente al Rialati una vez que solucione sus diligencias. Viajará de regreso a Madrid La gala de supervivientes comenzó con una inesperada y sorprendente noticia. Violeta Mangriñán abandona el Rialati La estronista de Mujeres y Hombres y viceversa tendrá que abandonar Honduras y tomar un avión de regreso a Madrid para resolver un asunto personal. Pero, una vez solucionados sus asuntos, se reincorporará con el resto de sus compañeros. Me habéis dicho que vuelvo, decía ante las cámaras. El asunto que la hace abandonar, sin desvelar muy afectada y con lágrimas en los ojos. Violeta se despidió de sus compañeros. La joven deja el concurso, por un tema personal que se te ha comunicado en privado, según comentó Jorge Javier Vázquez. Fabio, muy afectado el concursante argentino, Fabio, era el más afectado al enterarse de la marcha de Violeta. Se han declarado públicamente su amor. Ambos jóvenes están enamorados. Te quiero muchísimo. Y la despedida fue muy emotiva. Voy a volver, le dijo Violeta. Él le confesó a Jorge Javier, voy a echarla muchísimo de menos. Una semana muy difícil Violeta comenzó el día latí con mal pie. Ha sido la concursante a la que, de momento, más hemos visto llorar. La semana pasada, su angustia era insostenible. Dejó de comer y de beber. Y, tras sufrir una deshidratación, tuvo que ser evacuada de la isla. Muy triste en su despedida Fabio la estará esperando a su vuelta en anteriores ediciones. Hemos visto cómo otros concursantes abandonaban supervivientes de manera temporal por distintos motivos, enfermedades. Seguro que, a su regreso, Fabio la estará esperando con los brazos y el corazón abiertos. Fallecimientos